Hablemos de la Selección de Honduras, Fabián Coito, ¿qué piensas del nuevo técnico de la Selección? Muy bien, muy bien, la verdad que yo siempre con la Selección, siempre yo le deseo lo mejor, esté o no usted, la verdad que creo que se tardaron un poquito en el poder de entrenador, pero él ya está ahí y bueno, está trabajando con los compañeros y bueno, yo estoy muy feliz, la verdad que hay un entrenador y se le mira que tiene mucha experiencia ya que estuvo en Uruguay con los jovencitos y bueno, en Honduras van a haber muchos jóvenes que van a necesitar de su ayuda. ¿Has hablado con él porque él en conferencia dijo que él te tenía en su agenda para las futuras convocatorias? Sí, hablé con él, hablé con él y le dije cómo estaba y le dije de la situación y quedamos en buenos términos y me dijo que la Selección no estaba ahí cuando yo quisiera ir. ¿Pero entonces podemos contar con Roger Espinosa para la Selección en un futuro? No te puedo decir que sí o no, la verdad que tengo que pensarlo muy bien, tengo 32 años y el Mundial de Qatar tenía en el 22, a los 36 años y la verdad que hay que pensarlo bien porque hay jugadores jóvenes muy buenos que salen de Honduras ahorita y que se pueden decir que puede ser mejor en el futuro y estar uno ahí pues a veces está siendo bulto, entonces hay que ver qué jugadores hay y cómo va a estar la Selección y dar la oportunidad de otros jugadores. Hablando de eso, ¿has visto la lista de los 27 convocados que hizo Coito? Sí. ¿Qué opinas de esa generación que está ahorita? Muy bien, muy bien, yo creo que siempre hay que tratar jugadores, uno nunca sabe, hay un jugador ahí muy bueno que salga y la verdad que estos jugadores ya han demostrado. Yo les diría a ellos que sean adelante, que las críticas siempre van a estar ahí, unos están felices y otros no y yo les diría a los jugadores que trabajen fuerte para estar bien en el futuro. Muchas gracias Roque. Dale, manito.